Bueno, entonces te mando la tabla actualizada. Ajá. Solamente tenemos pendiente de revisar los reportes de los directores de recursos humanos. Sí, de hecho es lo único que falta. Y en cuanto lo tenga listo, te lo envío. Ok. Me voy. Max, espera. Disfruto mucho trabajar contigo. Yo también. Nos vemos mañana. Chau.